Que poco le importa al sol que el indio no tenga techo Que poco te importa a ti todo este mal que me has hecho El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra No tienes corazón porque has dejado penumbra Donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor Es oro el primer amor, el que le sigue es de plata El tercero y los demás se vuelven de una lata Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llegó, no dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios La espiga que maduró le dijo a la espiga verde Y en tierra ajena sembró hasta la sed y ya pierde Si te vas a enamorar la propiedad investida El amor debe sembrar como el concejo a la espiga Y tendrá que florecer como floreció mi amor ¡Como floreció mi amor!